¿Cómo estás, amigo? Qué lindo verte después de muchísimo tiempo y de muchísimas cosas. ¿Cómo te va? Un gusto, un gusto. Más bien estaba escuchando tu desahogo, así que tranquila. Encantado de estar aquí contigo. Saludos desde Cuba o Venezuela, porque aquí acaba de volver la luz. Entonces, no sé, como dicen que nos vayamos a Cuba, ¿para qué? Si vivimos aquí. Así que nada, encantado de conversar contigo. Gracias, Jacobo. Gracias. Y qué bueno que te haya llegado la corriente también en estos momentos. Y es lo mismo que yo digo. Tanto me mandan a Cuba y no sé qué, y Ecuador se ha convertido prácticamente en eso. E incluso hasta peor, ¿no? Y tenemos un presidente hablando en las Naciones Unidas, Jacobo, sobre Haití. Cuéntame, ¿cómo podemos entender? Es una de las preguntas que hacía yo en el título de este en vivo. ¿Cómo entendemos lo que está pasando a nivel político en Ecuador? A mí me cuesta mucho, y yo estoy sesgada, yo lo sé, pero me cuesta entender. ¿Cómo lo entendemos? A ver, yo creo, Alondra, que no hay rumbo ni proyecto de desarrollo. No se sabe a dónde se quiere llevar el país. Probablemente yo esté sesgado, pero discúlpenme. Tú ves la agenda, ¿vale? Tú ves la agenda de política nacional y política internacional. No la entiendes. Tú ves el discurso de rendición de cuentas, que fue seis meses, creo que por abril, más o menos. O sea, eso no tenía ningún sentido. Y cuando tú ves a Novo hablando, creo que tiene aquí un cortocircuito, porque a veces te dice los logros que ha tenido en estos diez meses, que te habla así como que ha superado a todos los gobiernos, cuando la gente sabe que en diez meses, en el mejor de los casos, es imposible llevar a cabo grandes cambios. Pero cuando no hay norte, cuando no hay rumbo, vives de destellos. Y los destellos son los que tú has dicho. Un día sacas el tema maduro, otro día sacas el tema bases militares, otro día les pones a hablar de otra cosa. Pero en este desconcierto, la oposición también está desorientada. Y vivimos en un país que no sabe hacia dónde va. Y es una pena, querida Alondra, es una pena, pero es la realidad. Es que yo no veo rumbo. No veo una agenda clara que te diga, vamos por aquí. Veo destellos. Y voy a lo de la oposición, porque es interesante, pero justo esto de la política, que un día te dicen una cosa y otro día te dicen otro, y todo está tan politizado, que yo llevo una hora hablando del incendio en Quito, y ¿sabes lo que me dice la gente? Incluso hasta yo lo pensé. Lo que me dicen es, esto es para tapar lo que pasa con la electricidad. Hasta ese punto llegamos de que ya no hay forma de ver que el gobierno está haciendo alguna gestión con respecto realmente a mejorar el país, sino a tapar lo malo que hacen. Y eso es lo que la gente está viendo. Sí, creo que en eso sí son buenos, hay que reconocerlos. Es decir, claro, tienen todo el aparataje mediático, que es el que le acompaña a la hora de instalar, te iba a decir la agenda, pero más bien la no agenda, los distractores continuos, ¿no? Entonces, un día te sale el Arduino, otro día te sale la Arduino, otro día te sale no sé quién, ¿no? Entonces, esta es la realidad, Londra, pero es que vamos a ver, es que es de risa. O sea, un país que no controla todavía la tasa de homicidios, la violencia permanente, que somos un estado fallido, ¿cómo nos podemos dar el lujo de pasarnos una semana discutiendo que si hace 10 años había 7.000 muertes no clasificadas, clasificadas, y se va a hacer una auditoría. Oye, qué maravilla, hay tiempo y dinero para hacer auditorías, pero no hay tiempo y dinero para equipar a la policía. Entonces, querida, este es el desconcierto que vivimos, se magnifican hechos favorables, sobre todo para el gobierno y el establishment, y hay otros hechos que ahí quedan. Y la oposición está cazando gamusinos, porque no logra instalar algo sólido, ¿no? Y a eso voy, ahora la oposición, porque el otro día hablaba con Pedro Donoso, y me comentaba de que toda la oposición, o todos los que están haciendo frente, o van a la campaña, lo único que están haciendo es reaccionar, Jacobo. O sea, el gobierno hace algo, yo reacciono. A ver quién da la opinión, la mejor opinión, ¿no? Quién hace el mejor video de opinión, quién hace el mejor video de chiste. Pero no hay una propuesta. Absolutamente de acuerdo. En parte es por la dificultad del proceso mismo, es decir, Novoa lleva diez meses en el gobierno, entonces también hay que tener tino, no es fácil desmontarle, porque hay veces que si te pasas de crítico, la gente va a decir, oye, pero lleva diez meses, pero si te quedas en sus destellos, no asientas algo sólido donde la gente entienda qué hay en riesgo en este país, sino Boa sigue cuatro años más. Y tú lo has dicho, son totalmente reactivos, la RC con su agenda muy particular, de juicios políticos, de lo que ya sabemos. Hay un vacío de liderazgo en el país, pero tremendo, absoluto. O sea, yo creo que esto ya no es nada nuevo, es un vacío de liderazgo, vacío de los partidos. Y lo que tienes es que hay candidatos que los que empiezan la candidatura empiezan a aparecer, desaparecen, atacan un poquito, se esconden. Bueno, vamos a ver, en unos meses, cuando se caliente ya el escenario electoral, va a haber más discusión, pero una discusión muy electoralista. Entonces, en este país seguimos viviendo en el corto plazo y en los destellos. Y es que es una pena, no hay una agenda de discusión, querida Alondra, no hay. Exacto, y no hay una agenda de discusión, también decía el Pedro, que no hay una agenda de discusión impuesta incluso por la academia, porque la academia, y no lo dice solo Pedro, lo dice cada vez que llega alguien aquí y me dice, a ver, pero ¿dónde está la academia poniendo también el debate o los temas de debate? Porque si no, solo es lo que dijo Henry Cucalón, lo que dijo Daniel Novoa, lo que dijo Jan Topic, y bueno, y nosotros haciendo el debate. Pero ¿dónde está la academia, por ejemplo, hablando de lo que dice Arduino Tomasi? Porque por ahí hubo algunas personas que le dijeron, tu investigación está mal, pana, pero son pocas y las voces no llegan, porque tienes todo el aparataje gubernamental y de los medios de comunicación replicando al Arduino Tomasi, que de hecho va a estar dentro del gobierno de Henry Cucalón. Vaya sorpresa, ¿no? Sí, sí. Pero mira, qué buen ejemplo acabas de poner de este país de destellos. Es decir, un señor que te saca un estudio, ¿verdad? Algunos están bien, para otros no, pero eso ya es mérito para ser ministro de un gobierno. O sea, te das cuenta en qué país vivimos. O sea, pero más allá de esto, totalmente, mira, un éxito de Correa, un logro indiscutible, es que puso a la academia a pensar hasta para hacer crítica y oposición. Oye, la Universidad Andina Simón Bolívar, todos los años sacaba un libro contra Correa, pero todos los años. O sea, era Correa al malo, Correa al malo parte 2, Correa al malísimo. O sea, era como las películas estas, sé lo que hicisteis en último verano, ¿no? Pero está muy bien. Pero, oye, ¿dónde está esa gente? ¿Qué pasó con la Flaxo? Que era, tú sabes, el faro de las movilizaciones. Porque la universidad privada, lo entendemos, están alineadas al establishment y no van a decir ni van a aparecer. Pero, coño, se supone que hay otra corriente universitaria que a mí me asombra, que está desorientada, está perdida al igual que todos. Yo creo que estamos todos perdidos. Ah, no, no. Esa es la conclusión. Lamentablemente esa es la conclusión porque sí, estamos perdidos. No sabemos a dónde recurrir. Y, por ejemplo, el otro día veía un tuit de Luisa González que ponía de lo de rezar. Un salmo, algo puso de la Biblia. Y alguien le decía, esta es la izquierda que tenemos. Y otra persona le respondía, pero esa no es la única izquierda. O sea, la única izquierda, la izquierda no tiene que ser netamente representada solamente por el correísmo. Pero te pregunto, estamos tanto en crisis que estamos buscando representaciones de izquierda y de derecha donde a veces no se logra por completo, ¿no? Mira, qué bueno porque esto de la unidad de las izquierdas, que hombre, tenía toda la pinta de que iba a fallar, ¿verdad? Pero es interesante porque te está dando un mensaje, ¿no? Y el mensaje es, caramba, llevamos siete años de un modelo que más allá de Moreno, Lazo y Novoa, es un modelo, digamos que fondo monetarista que privilegia el capital, sobre todo los prestamistas internacionales, un modelo donde desapareció la inversión pública, donde desapareció las carreteras, la salud. Entonces es interesante que haya este proceso más allá del correísmo, ¿no? Porque siempre era el correísmo la única alternativa. Pero aquí ves las caras que tenemos, es decir, se sientan esas fuerzas de izquierda y el primer día salen unos diciendo no sé para qué estoy aquí porque Correa es un corrupto. Pues bueno, no sé para qué has venido, ¿no? Y al día siguiente otro medio desaparece y luego se quedan dos o tres y todo se va al traste. Es decir, este es el problema, Londra. No hay partidos consolidados con un proyecto consolidado, con bases, con cuadros, con relación con la sociedad y por lo tanto prima más. Las divisiones y las peleas tribales que la madurez para sentarse y llegar a acuerdos y alianzas. Entonces, ¿por qué triunfa esta no política? Porque del otro lado no se consolida, no hay esa madurez para sumar fuerzas. Totalmente. Y ahora entonces el panorama del 2025, Jacobo, estaremos en la misma, porque veamos el gobierno. Daniel Novoa desde que llegó está en campaña, eso lo sabemos todos, solo que tomando algunas medidas, alejándose un poquito. Menos guarderas, menos guarderas que no se ha dado cuenta, ¿no? Claro, es el único que no se da cuenta de que Novoa está en campaña. Pero, por ejemplo, el otro día saca que, a ver, que regresen las bases, la base de manta porque hace falta reformar la constitución y tú dices, ok, esto es una medida totalmente populista. El otro día también vamos con lo del financiamiento de los partidos, Jacobo, que yo no he hablado, primera vez que lo voy a hablar, ¿no? Pero el financiamiento de los partidos y yo dije, ah, mira tú, ah, bueno, por un lado, qué chévere, ¿no? Porque así no vemos tantos partidos. Y hasta que caigo en cuenta, a ver, o sea, no financiar estos partidos tiene unas consecuencias gravísimas, que es que uno tenga mucho apoyo, no solo del narco y no solo de todo esto, sino los que tienen más dinero, como Daniel Novoa, y otros que no tengan una participación legítima y que sea una competencia, digamos, lo más adecuada posible. Tú explícame, ¿todas son medidas populistas para llegar a un 2025? Sí, mira, por un lado son medidas populistas y a veces hasta deleznables, como lo que te hicieron a ti, permíteme otra vez solidarizarme, porque lo que te hicieron a ti, lo que hicieron con la Embajada de México, lo que hicieron con Glass, o sea, son cosas que Novoa hace para sentar ese voto duro anticorreísta, ¿no? Porque parte de la relación de Novoa dependerá de si atrae a ese voto duro anticorreísta, y de momento lo está logrando. ¿Y qué alimento le tienes que dar a ese voto? No tienes que darle mucho alimento, no tienes que darle mucho balanceado, solo dale destellitos, ¿verdad? De el español, la cubana, Glass y los corruptos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, como no hay un rumbo claro, no hay un proyecto claro, pues juega con estas políticas medio populistas, que son también parte de la no política o de la antipolítica, que fue la que llevó a Novoa a la presidencia. Es decir, esto de no financiar a los partidos y tal y cual, no es más que levantar ese ánimo, esa percepción que hay de desafección política, pero el problema, amigos y amigas, lo primero que esas reformas tan importantes hay que hacerlas bien, hay que poner un debate en la mesa, la academia tiene que aparecer, y segundo, tiene que ser un debate más amplio, por Dios. Es decir, si queremos mejorar la democracia, y queremos mejorar la crisis de partidos, no es un problema solo el financiamiento, el problema son tres, cuatro, cinco, seis cosas que hay que sentarse a discutir. Entonces, ¿qué hace con esto? Garantizar este voto antipolítico, anclarse como lo nuevo, ojo, no digo que sea lo nuevo, pero él juega con lo nuevo, no político, versus los viejos partidos políticos que viven de la politiquería. Y con eso está nadando para llegar al 2025, a Londres, un poco más. Y eso que decías de el nuevo y lo viejo, también esta narrativa de el nuevo Ecuador, a pesar de que tú y yo, y cualquiera que venga al programa, o que tenga un poquito de tiempo para analizar, sabe que es parte de lo mismo, porque Daniel Novoa, si se hubiera quedado con su discursito de el anti tiene techo y el pro no sé qué cosa, digamos, ay qué bueno, si hubiera respetado el Yasuní, ah, mira, qué chévere, por lo menos respetó. Pero lo que vimos es más de lo mismo, ¿no? Pero esta narrativa y las otras que acabamos de discutir, ¿sí le llega a este voto anticorreísta por el solo hecho de ser anticorreísta, o sea, de no ver al correísmo de nuevo al poder? ¿Es tan solo eso? Es una mezcla, yo creo, entre el voto este anticorreísta y esta especie de voto antipolítico, cansado con la política tradicional, y en la política tradicional meto al correísmo, porque un problema que tienen mis amigos correístas es que siguen creyendo que están en 2007 y que son los ciudadanos contra la partidocracia, pero ellos ya son parte de la partidocracia. Y no está mal, Alondra, no está mal, porque tú has gobernado 10 años, pero es donde viene ahí ese desencaje. Pero bueno, no me voy a enrollar con el correísmo. Quiero decir que lo que hace Novoa es, mira, como es un año de gobierno, él trata de sostener la expectativa de cambio que la gente buscó en él en las urnas. Y cuando digo expectativa, es algo muy amplio, es algo que es todo y es nada, es decir, no conlleva muchos resultados en la gestión, sino medida que a la gente le diga, oye, este es diferente, sobre todo diferente a Lazo y Moreno, démosle chance cuatro años más. Es decir, esa va a ser la decisión. Y es así, fíjate lo que te digo. Yo sé que la gente hace los mega análisis de los resultados de Novoa, olvídenlo. Esto es una guerra de percepción y una guerra de percepción basada en un año de gobierno a Londres. Entonces, aquí es donde está el país perdido. Nadie le atina a encajar a las políticas de Novoa en un año, como que no le atina. Esa es mi opinión. Así mismo es. Y mira que ahora mismo estaba leyendo un tuit de Daniel Novoa, dice, he cancelado la agenda que tenía que cumplir como mandatario en la ONU, Quito nos necesita a todos, regreso para comandar. O sea, el tipo le llegó todas las quejas. O sea, el tipo le llegó ahora mismo y dijo, cha, madre, me quitaron unos tres días más de viaje, ahora no podré disfrutar de todo esto, ahora tengo que regresar al país. O sea, cosa que tenía que haber hecho. Primero, no tenía que haber seguido. Segundo, tenía que haberlo hecho desde el primer momento y no hay una capacidad, lo decía Pedro también y me encantó este análisis, cuando decía, mientras se burlan del gobierno, poco le temen. O sea, y ya Daniel Novoa dijo al inicio yo soy un pésimo enemigo para tener, pero la gente se está burlando, está en memes. Lo de la electricidad es un puro meme. Lo que pasó conmigo, también le critiqué en una canción y el tipo dijo, me volví loco. Y ahora le están diciendo, pana, ni siquiera estás aquí, mejor regreso. O sea, el gobierno solo también está reaccionando a lo que ve en TikTok, lo que ve en redes y lo que dicen algunos. Sí, es que el gobierno es víctima también de su no agenda o de su falta de rumbo. Es decir, ante la falta de rumbo, ante la falta de planificación, pues también reaccionas a los destellos que suceden o que tú impones. Entonces, pero claro, aquí ya hay un patrón, Alondra, porque lo que hace el señor es, viene convertido en Rambo o Gijón, entra con los tanques en Durán, en Quito, no sé dónde y trata de poner esta escenografía a rodar que es la que le sirvió en enero, ¿verdad? Cuando pasó lo que ya sabemos, ¿no? Este estilo bukele, ¿no? De protagonismo. Ahora bien, hay la otra historia que es lo que le va a pasar factura y que, permíteme solo desarrollar un poco esto, que tiene que ver con él es víctima de su propia improvisación, porque la improvisación te da la sensación de incapacidad. Es decir, como no hay un plan, no sabemos cuánto duran los apagones, cuántas horas duran, no sabemos si la barcaza produce o no produce y luego el señor, claro, es especialista en desaparecer cuando hay crisis. Y hombre, yo soy de los que piensan que en las crisis hay que dar la cara. O sea, y aunque haya mil problemas, puede salir fortalecido, pero esto de hacer TikTok solo, cuando las cosas son bonitas, pero desaparecer en las crisis, la gente se da cuenta y termino con esto, Alonca. Hay un caso, mira, la aprobación de Novoa no lo veas como algo estático y consolidado. Es una burbujita que conforme pase el tiempo y la gente diga, oye, pana, te di chance a valorarte, ya llevas 12 meses o 14 y esto que has hecho no me convence. Ojo, porque Novoa está muy confiado en sus cifras, pero esta forma flotante, ¿verdad?, de destellos, de desaparecer, le pasa factura porque se consolida un arquetipo negativo de él, de que no le importa el país, de que está improvisando y ahí es donde se pondrá en riesgo que siga cuatro años más. Entonces, todo es cuestión de tiempo también. Por eso digo que esto de que sea un año es complicado porque la gente está en una pedia de stand-by, ¿vale?, donde no ha hecho una valoración completa, vamos a decirlo así, todavía de Novoa y hay que esperar. Yo creo que él va a ser, le va a pasar factura en las cosas que está haciendo. Eso no tengo ninguna duda. Y ahora, en eso, ayer hablaba con el Quique Vivanco y también nos decía eso, que le puede pasar factura. Sin embargo, hay otra parte que a mí me gusta mucho analizar que es, decía Ramiro Aguilar, que es la autocompasión. ¿Cómo era? Como decía, que lo tengo notado por acá. O sea, como que ya la gente dice ah, bueno, ya ni modo, pero por lo menos nos dio algo, pero por lo menos está resolviendo. Por acá lo tenía anotado, ¿no? Entonces, Daniel Novoa te quita la electricidad, pero no le quita a todo el mundo. Entonces, los de Quitos dicen ah, bueno, no me lo quitaron a mí. O los de Ambato dicen ah, no, no nos quitaron a nosotros. O ya no son 12 horas, son 8. Y en el tema de seguridad, bueno, pero se están matando entre ellos y no me mataron a mí. Y mientras tú dices que le puede pasar factura, ¿no crees que también hay ese factor de lo vi hoy, Jacobo, lo vi hoy en un tuit que ni siquiera pienso replicar, pero era una persona de Ambato diciendo igual, voté por Novoa, voté por Lazo, voté por esta gente, igual voy a votar por el anticorreísmo, ¿no? O sea, ¿no crees que hay ese factor tan fuerte que determina que, bueno, Novoa está regresando de Estados Unidos, pobrecito, él tenía que cumplir una agenda y qué bien mi presi que regresa para defendernos. ¿Hay un componente de eso? Claro, pero mira, me reafirmo lo que te dije antes, el voto de Novoa o el apoyo, si quieres, ¿vale? Tiene principalmente dos aristas, pueden ser más, pero una es el anticorreísmo duro. El anticorreísmo duro, Alondra, da igual si caen las siete plagas de Egipto, da igual si, no sé, nos tiran hachas desde el cielo, da igual, las culpas de Correa. Entonces, eso no se va a mover, pero ¿qué pasa? Mira, a veces magnificamos, no por ti, digo en general, en el debate en redes, a veces magnificamos este porcentaje de población anticorreísta y lo trasladamos a todo el mundo, pero no, esto es un segmento, ¿de acuerdo? Que Novoa lo va a necesitar, porque si no se lo va a robar Cucalón o en parte se lo roba Tope. Pero la clave, Alondra, es ese otro segmento blando, flotante, no muy enganchado a la conversación, pero que luego aparece cuando la gente no lo espera. Ejemplo, consulta popular, no olvidemos que perdió dos preguntas y eso a veces lo dejamos pasar. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la gente, claro, ahora no ves la reacción, no ves la gente indignada con cacerolazos, pero la gente se va a preguntar, oye Danielito, me subiste en IVA, me dijiste que ibas a controlar esto, me dijiste que aprobaste la ley no más apagones y yo lo que veo aquí es que no solucionas nada, pero eso no lo ves ahora, me explico. Es algo que se va formando en el imaginario interno y saldrá a la luz cuando tenga que salir. Así que ahí es donde estará la disputa. Y probablemente para Daniel Novoa una vez que salga esto a la luz ya será muy tarde, ya no podrá tener también... Ya, ok. Exactamente. Digamos que ojalá suceda, porque además... Perdón, 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 además ten en cuenta que si la presidenta, la vicepresidenta asume, Novoa va a hacer campaña diciendo cuatro años más mientras la presidenta le contradice todos los días desde el gobierno. Es decir, esto no lo estamos viendo, pero se puede formar un clima de desconcierto que diga qué es esto, a dónde vamos. ¿Y tú crees que logre la vicepresidenta llegar a Carondelet porque tiene a todas las instituciones a favor de... O sea, tan politizadas que Daniel Novoa las maneja? Sí, o sea, la lógica, ¿verdad? Diría que debería llegar ella, pero, a ver, una ventaja que tiene Novoa al ser el candidato de la continuidad es que tiene a todo el Estado funcionando para su reelección. Entonces, claro, yo aquí no tengo una respuesta porque la respuesta no va a ser técnica sino que va a ser política, ¿no? Si la dejan o no asumir y esto es una pena porque ya es otra de las cosas que ya hemos naturalizado, ¿no? Es decir, ¿dónde está la academia, los abogados constitucionalistas? Luego aparecerán para impugnar, ¿no? En las candidaturas, pero, ¿qué te puedo decir, querida Lota? Pero mira, más allá de que no la dejen asumir, son cosas que no pasan desapercibidas, créeme, es decir, esto de usar ya al Estado, a su capricho, la justicia, tú vas sumando cosas y esto va formando un imaginario en la gente, ¿no? Así que no va a ser tan fácil como él cree, me parece a mí. Y me falta un agente político importantísimo que si bien ahora no está en Twitter y no vemos su presencia, está ahí, que es la fiscal Diana Salazar. La fiscal Diana Salazar, ¿qué papel crees? Porque lo vimos en la campaña del 2023 con el asesinato de Fernando Villavicencio que ahora la misma familia anda diciendo que fueron manipulados y que utilizaron también las emociones y todo el trauma del momento para utilizarlo a nivel político y que el correísmo no regresara. Eso lo dice Verónica Zaraus, no me lo estoy inventando yo. ¿Y qué puede pasar en estas elecciones que vienen con este agente político que sigue siendo la fiscal Diana Salazar? Bueno, yo creo que ha sido la mejor aliada y operadora de Novoa. Es decir, vamos a ver, todos los casos metástasis, purga, pulga, no sé en qué caso estamos ya, pero todo esto no es casualidad ni es gratuito. Es decir, que tú te enfoques en un determinado narcotraficante que tenía unas determinadas relaciones en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Es decir, antes del 2021 o después del 2021, nada, el señor no hacía nada, pero en el periodo de antes sí. ¿Qué te quiero decir? Esto es lo que abonó este framing de la vieja política es la que está vinculada con el narcotráfico. Esto es lo que a Novoa le permitió mientras la fiscal manchaba, sobre todo a la RC, para variar, le permitía a él contrastar, no mancharse, aparecer como alguien limpio y contrastar. Ahí es donde le funcionó sobre todo desde enero cuando era, digamos, que el auge del caso metástasis. Por eso es que le funcionó también a Novoa. Entonces, pero, ¿qué pasa, Alondra? Que, chuta, ya la gente está tan acostumbrada a estos circos, que no creo que mueva nada. Lo único que va a mover, insisto, es el anticorreísmo, que hace mucho ruido en redes sociales, pero luego no se mueve tanto en votos. ¿Me explico? Entonces, claro, actuará, pero no solo ella. fíjate que ahora es más importante el Tribunal Contencioso Electoral que la fiscal, ¿no? Ahora es donde ahí se dirime las multas, las sanciones a autoridades, es decir, da igual que sea la fiscal, el Tribunal Contencioso o quien sea, lo que hay es un control de los poderes que están alineados a la reelección de un señor. Y esto es lo grave, pero te digo otra cosa, perdón, termino con esto, ojito, porque la gente no es idiota y si ve un abuso de poder descarado, esto le va a pasar factura, le va a pasar factura, querida Londra, porque la gente no es idiota y una cosa es que sí, que Correa mata a los niños y no sé qué, pero otra cosa es ver cómo descaradamente te vas quitando a tus rivales de por medio, como quieran eliminar a tope, como siguen echando mierda a Correa y no sé qué más, puta, es que ya has descarado, ya has demolido la presidencia, y dejemos la farsa y esto le puede pasar factura, cuidado. Y eso también porque yo he visto, por ejemplo, lo veo con mi caso, que intentaron los periodistas que están a favor de Novoa, evidentemente, intentaron posicionar este framing de que, pero en el gobierno de Rafael Correa también pasaba lo mismo, pero no sé qué, y es como, mira, tú tienes derecho a tu crítica, podemos analizarlo, podemos poner los dos en la misma esto y podemos ver cuáles son las coincidencias, pero no puede ser que tú estés avalando un autoritarismo porque quieres simplemente, o sea, defender tu postura anticorreísta o lo que sea. Entonces, lo que estamos viendo es que le puede pasar factura por ese voto que al final no está totalmente decidido y dice, yo no quiero autoritarismo, no quiero lo mismo, no quiero más violencia, me voy por otro lado. Y ahí es donde hay que apelar también los candidatos que están en la contienda electoral. Exactamente. Y ahí es donde todavía no está esto construido y no se está viendo. Y claro, hay que ver. A ver, el problema aquí, claro, el correísmo no puede jugar esa carta de antiautoritarismo, nos persiguen a los ciudadanos porque ellos han sido gobierno y obviamente pasaron cosas también. Pero, dos cosas te digo, la primera, bueno, me asombra, ¿no? Siete años que se fue Correa, se supone que iban a gobernar para mejorar el país y el logro que rescatan hoy todo este sector es, Correa también lo hacía. Ah, bueno, pues nada, magnífico, ¿eh, muchachos? Y segundo, hay que ver, hay que ver, porque hoy puede ser Topic, pero podría ser otro, podría ser Isa, podría ser quien sea, quién recoge o quién simboliza el abuso de poder de Novoa. Es decir, como se le vaya la mano, yo te digo, hay una línea muy delgada entre criticar a un candidato y echarle todo el poder para bajarle de una candidatura. Entonces, como se le vaya la mano, ahí te doy la razón, va a pasar, la gente va sumando cosas, es decir, oye, lo que hicieron con la embajada, lo que hicieron con una periodista, lo que hacen con un candidato, puta, al señor no se le puede decir nada. Entonces, hay cosas que, ojo, termino con esto, en el Ecuador de sucesos, como dice don Pedro Donoso, no conectamos a veces las cosas, no las vemos en largo plazo, pero todos estos destellos que hemos hablado hoy, cuando la gente los vaya sentando en su imaginario, ahí es donde se verán las consecuencias con más solidez. Hoy en día todo es muy débil y volátil, así que, que nadie dé por candado ninguna victoria, absolutamente. Y Jacobo, en la elección pasada se decía, aunque no estaba totalmente confirmado, porque es difícil, nos decía Paulina Recalde de perfiles de opinión, el mismo Álvaro Merchante, el trabajo también de los jóvenes en cuanto al voto, era un poco difícil, pero siempre se le otorgó esta, digamos, responsabilidad de ese voto joven que haya ganado también Novoa. Después salió que no, que el voto joven se fue para Luisa y que las mujeres votaron por Luisa, bueno, en definitiva. Pero hay esa idea de que el voto joven es el que apoya también a un joven, a un presidente, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hablamos de correísmo, anticorreísmo, discúlpame, en mi mente está los señores mayores de un lado, los señores mayores del otro. O sea, para mí son como los padres, los abuelitos, los que vivieron esa época y que efectivamente tomaron sus decisiones, sea cual sea la justificación. Pero, ¿cuál es el papel de ese término medio? Esos jóvenes que ni vivieron el correísmo, que están viviendo un país que probablemente no les interese mucho porque están preocupados por el cambio climático a nivel mundial o por ver TikToks o lo que sea, no es por criticarlos, pero que están en el medio. ¿Cómo se llega a esa gente para que también tenga una participación política? Mira, qué buen punto acabas de tocar, porque lo de correísmo-anticorreísmo yo también creo que es un clivaje que está más asentado en una población un poquito más mayor. Pero bueno, ya hablaremos de esto, ¿no? A ver, lo que pasa, Londra, mira, a veces caemos en mitos, ¿vale? Y caemos en los mitos de, primero, identificar segmentos del electorado que los vemos de manera unidimensional, ¿no? es decir, los jóvenes. ¿Qué son los jóvenes? Porque no es lo mismo el joven que vive en Quito Teni, Pelucón, de 19 años, que va a la San Pancho a estudiar, que el joven de 22 años que vive en Tosagua, que es ganadero, y vive en Manaví. Entonces, lo primero, bajo la etiqueta de jóvenes, adultos, lo que tú quieras, hay un universo más grande. Y segundo, fíjate que el voto y la identidad política tampoco es unidimensional. Entonces, hay diferentes factores, identidades o agendas que van permeando y van haciendo que ese elector se guíe por unas cosas o por otras. Mira, el tema del TikTok es indiscutible, que es un tema generacional, que los jóvenes lo usan más que los mayores. Pero no porque Novoa tenga interacción alta en TikTok, quiere decir que los jóvenes votan por él. ¿Vale? Es decir, aquí viene un tercer mito, si quieres, que es esto de creer que los likes son apoyo o voto. Es decir, este es otro de los mitos. Entonces, ¿qué te quiero decir, Alondra? Te quiero decir que el electorado es más diverso de lo que a veces parece y que intervienen diferentes factores del voto. A veces son factores más racionales, a veces más emocionales, pero, sobre todo, me quedo con esta cosa, que esto le sirvió a Topic y a Novoa. Hay un electorado no politizado, cansado de la vieja política, cansado de los conflictos, cansado de correísmo, anticorreísmo, que seguía por destellos y por causas, y ahí es donde estos nuevos, entre comillas, políticos, como Topic o Novoa, enganchan bien con estos electores, que la mayoría de ellos son jóvenes. Probablemente sí, pero esto no quiere decir que los jóvenes votan por uno o por otro. Al final, todo es más diverso. ¿Me explico? Entonces, todo es más complejo de lo que parece y quédate con esto. Hay un nuevo electorado, hay que hablarle en otros códigos, pero no haciendo cualquier pendejada en TikTok, quiere decir que llegamos a ellos y votan por nosotros. O sea, es más complejo. Y sobre todo también, ya ahora yendo al otro lado, apelar a una nueva forma de comunicar, porque uno de los errores que también yo vi en la campaña anterior, por ejemplo, del correísmo, es el ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Primero, error al momento de narrativa porque era facilito hacer memes con eso. O sea, si el anticorreísmo es ya robamos, lo volveremos a hacer. Ya no sé qué, ya lo volveremos a hacer. Pero segundo es, ya lo hicimos, ¿cómo? Si el joven no lo sabe. Si aquel que creció más o menos, que es pequeñito, en esa época, no lo sabe. O sea, ¿cómo le dices a tú, a tú, ¿cómo le dices a la gente que, a ver, hay algo que hicimos bien y que podemos hacerlo mejor, otra vez y mejor? Y lo mismo pasa con Topic, lo mismo pasa con el mismo Daniel. O sea, apelar a una nueva forma de comunicar para poder entender los procesos políticos e históricos del país y poder decidir, ¿no? Creería yo, más allá de esas superficialidades. Mira, qué bueno lo que mencionas, porque, a ver, la RC tiene un valor diferenciador. Ellos fueron gobierno, ¿vale? No son los outsiders, ¿no? Ahora todo el mundo es outsider aquí. Entonces, si tú ya has sido parte del gobierno y una de tus cartas favorables y de identidad es que fuiste un gobierno mejor que los de ahora, sí, una parte tiene que venir en recordar por qué eso fue mejor. pero el problema es concluir que porque eso fue mejor automáticamente eso es relevante hoy en día bajo las candidaturas actuales y la gente percibe que eso puede volver a repetirse. Para mí el problema está aquí, Alondra. Es decir, cuando ellos hablan tenemos que hacerles recordar a los jóvenes y no sé qué. Yo siempre digo, más que hacerles recordar, les tienes que hacer entender por qué lo que tú hiciste antes a través de buena cualificación, buenos liderazgos, buenos proyectos, no lo sé, cómo eso hoy en día puede servir para un país diferente porque este es otro de los problemas. Yo por eso digo, no estamos en 2007, esto no es la gacela contra el león, esto no es el mismo país, son otros problemas, otras realidades. Entonces, no se trata solo de que como lo hice lo voy a hacer, no, si tienes que hacer cosas diferentes, pero si quieres rescatar lo que te sirvió en el pasado, recoge eso y actualízame como en el actual proyecto lo puedes poner en marcha, ojo, bajo otros liderazgos, que aquí es donde está el problema, porque tú puedes decir que el pasado fue mejor pero Correa no está aquí y por lo tanto vuelve el cortocircuito, ¿verdad? Entonces, el problema que tiene para mí la RCE es que no convierte su baluarte del pasado en algo relevante actualmente que pueda ejecutarse en una realidad diferente. Entonces, se quedan con que la seguridad era mejor, esto era mejor, bueno, sí, pero ¿y qué? O sea... Sí, sí, totalmente. Y ahora, la última pregunta que te hago, Jacobo, es para unir lo que pasa a nivel Latinoamérica, bueno, y Europa también, porque pensamos que podemos decir, bueno, la izquierda está en crisis, ¿no? Pero, sin embargo, ponemos un Javier Milei a un Santiago Pascal en España, ponemos a un Donald Trump en Estados Unidos y ponemos estos fachos al final y estamos viendo que, a ver, veamos en Argentina, ganó un Milei que tiene destrozado a una Argentina y que la gente lo está viviendo en carne propia. Santiago Pascal, por suerte, bueno, no sé si por suerte o no sé a qué nivel analizarlo, pero digamos que tiene también convulsionado a toda España y hay un fascismo y hay un nuevo fascismo que se está apoderando de Europa y eso solo hablando de España, porque si podemos hablar de Europa, también lo vemos en Francia y lo vemos en muchísimos países donde la derecha extrema está también volviendo a recuperar espacios que les habían, no sé si quitado o le pusieron tierrita encima ya, por ahí, por decirlo. Entonces, lo que vemos en Ecuador también es, podríamos decirlo como un símbolo de lo que está pasando a nivel mundial con esta derecha que te dice que los izquierdos solo te quieren robar, como dice Milei, que te quieren desgraciar la familia tradicional y que la vaca y que te quitan una vaca y todo lo demás, ¿eso también incide en el discursito de Ecuador? Oye, qué interesante, de verdad, lo que estás poniendo en la mesa, además de interesante, daría para hablar mucho, ¿no? Pero mira, verás, a ver, lo primero, hay una crisis mundial de la democracia, ¿ya? Salgámonos de Ecuador, sí, aquí estamos jodidos, pero vivimos un asedio constante de candidatos y de proyectos que van contra nuestros propios cimientos de la democracia liberal, de la tolerancia, de la convivencia, ¿no? Esto es lo primero, es decir, y a veces no es solo que se refleja en lo electoral, sino que se refleja en grandes movilizaciones sociales, ya nos hemos olvidado, pero antes de la pandemia, en 2019, el mundo estaba estallando, ¿no? Movilizaciones por todos lados, pero bueno, esto uno, dos, mira, la extrema derecha se reinventó mucho mejor que la izquierda, la izquierda, primero, a veces está con sus discursos, sobre todo en el primer mundo, perdón que lo diga, estos discursos más flaxianos, postmodernos, muy identitarios, muy de pequeños grupos elitistas, si quieres, que no lo menosprecio, ojo, no lo menosprecio, pero abandonaron a las clases populares, industriales, que son las víctimas de la globalización y que ante la falta de relato en la izquierda, pues viene el loco de derecha que te dice, el problema viene en que vino un dominicano a tu barrio y es el que hace que vivas inseguro, entonces, esto, y esto hay un estudio detrás, o sea, una cosa es que surjan locos como Vilei, lo que tú quieras, pero lo de Abascal y toda esta gentuza, no tengo otra palabra, esto está muy bien estudiado, querida Londra, aquí detrás viene desde Steve Bannon hasta otro mucho más que han agitado esto, han agitado el sentimiento de falta de representación contra esto. Y tercero, mira, el tema más latinoamericano es que al final, ten en cuenta quién gobernó la región entre el año 2000 y 2015, fue la izquierda, principalmente, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, entonces, el desgaste que tiene el poder, que es inevitable, hace que te coloques como el establishment, por eso digo que el correísmo ya es parte del establishment y que por lo tanto, paradójicamente, los candidatos rebeldes antisistema vienen de la extrema derecha porque el establishment que la gente ha vivido es una supuesta izquierda o régimen progresista. Entonces, lo que hacen es aprovecharse de este desencanto de que cambió el ciclo económico de las materias primas y al final la extrema derecha hasta es más rebelde que la izquierda, querida Alondra, en muchos sitios. Así que, este es otro de los problemas mundiales, pero muy interesante. No, no, uff, nos da para hablar porque esa pregunta te la hacía, no se lo había hecho a nadie, pero hoy veía a un argentino, lo entrevistan y un argentino, un comerciante argentino y me encantaba y decía, a ver, yo en mis tiempos me metía en preso porque tenía el pelo largo y a ustedes le vendieron la libertad como si fuera un alfajor. Habla de esta Argentina de mi ley y de los jóvenes que piensan que mi ley está proponiendo libertad cuando no lo es. Pero hay una parte de este pedacito, este fragmento que él habla y dice, y a ver, y ojo, ojo, ojito con esto, porque la izquierda que pasó también fue muy tibia, la izquierda que pasó también es irresponsable, pero no me vengan a joder, bueno, y ahí sigue, ¿no? Entonces, me gustó mucho porque es tomar también esa responsabilidad que a veces nos rehusamos por este sesgo, por nuestras propias ideologías, a también tomar y decir quiénes son los responsables de que sucedan estas cosas. No es que estoy diciendo que la culpa sea de Correa, pero que la izquierda a nivel Latinoamérica también ha hecho cosas muy mal y han dado paso a la derecha. Pero absolutamente, Alondra, y también ha habido autoritarismo, ha habido concentración de poder y por eso el discurso de rebeldía y libertad lo abandera alguien de extrema derecha. Pero mira en Estados Unidos, o sea, a mí Trump, pues mira, ni fu ni fa, claro que rechazo su discurso más xenófobo y tal, pero es que Trump es más antisistema que Kamala, o sea, porque Kamala, por más progresista y lo que tú quieras, es el puro establishment estadounidense. Entonces, al final viene un loco como Trump que casi le matan dos veces y para el ciudadano más rebelde que está harto con el sistema, pues le representa más un loco que una señora del establishment, por más que sea negra, azul, de la India o de no sé dónde. Así que, esto es un mundo complejo y jodido el que vivimos. Alondra. No, no, y en el tema de Kamala, por ejemplo, la gente, los demócratas, por no decir izquierda, porque no tienen nada que ver y son otras cosas, pero dicen, a ver, no entendemos cómo también en el gobierno de Obama y ahora el de Kamala también se ha auspiciado las guerras y se han enviado a un montón de militares a la guerra y Kamala no ha hecho nada por la guerra entre Palestina e Israel, al contrario, lo único que hace es promocionarla y ser parte de eso. Entonces, ya, entonces votemos por un loco, naranja, que nos puede resolver todo este tema con su populismo y sus mentiras. Es impresionante, ¿no, Jacobo? Y nos queda para largo y me ha encantado. ¿Cuánto tiempo perdido, eh, que no hacemos estos análisis? Así que a partir de ahora... Encantado, encantado, Alondra, ya sabes, para mí es un gusto, aunque estemos a la distancia, pero bueno, ya lo haremos presencial donde sea, algún día. Así que, encantado. Dice tú, Dice tú, que si quieres volver a Ingobernable tienes que comprarte una lámpara de escritorio para que tengas mejor iluminación, dice. ¿Sabes cuál es el problema? Estoy usando una Mac del año 2004. Ay, no. Entonces, estoy, estoy, por eso digo que estoy en Cuba. ¿Para qué me van a enviar a Cuba? Estoy sin luz, sin tecnología, en fin. No, con todo el cariño. Pero se escuchó, se escuchó muy bien, se escuchó, y eso es lo que nos cuenta Jacobo. De verdad que lindo, me has alegrado muchísimo y qué buen análisis, así que bienvenido, ya, bueno, ya seguiremos hablando para que vengas para acá. Encantado, encantado de la vida, un abrazo y a cuidarse y vendrán tiempos mejores. Así mismo, chao.